Saludos amigos televidentes de Noticias Comunitarias Esmeraldas, enlace regional informativo Radio Chacho 89.5 FM. Nos encontramos en los bajos del municipio de Esmeraldas con David Torres, dirigente del barrio Las 50 Casas. Don David, coméntenos a qué se debe la visita al municipio de Esmeraldas. Buenos días. Buenos días, colectividad esmeraldeña. Es cierto, nosotros estamos aquí por una invitación que nos hicieron los concejales para conversar con las autoridades sobre el destino de los moradores del sector Río Teaúne, más conocido como 50 Casas, y los moradores de La Josefina. ¿Cuál es la situación actual de todos los damnificados de las 50 Casas? En incertidumbre, por cuanto en los albergues, están esperando que les den una información veraz, la cual les manifieste cuándo, qué destino le espera, si lo van a reubicar, si le van a dar casa nueva, o si le van a dar el bono de arrendamiento. Y ese es el objetivo de nosotros, estamos aquí para conversar con las autoridades y llegar a acuerdos sobre estos temas. ¿Qué han recibido ustedes ya? ¿El bono de arrendamiento, el bono de contingencia? ¿En qué les han ayudado ya? Realmente ese bono todavía no cumple la función que debería cumplir, por cuanto dicen que un 1%, 2% de las personas recién lo han recibido, y la mayoría de la población de los afectados no ha recibido este bono. Por eso estamos pidiendo a las autoridades que agiliten los trámites y no le pongan mucha burocracia a estos trámites, para que las personas puedan recibir este bono de contingencia y el bono de prácticamente arrendamiento. ¿Pero ustedes han verificado qué personas han recibido este bono? Si hay pocas personas, pocas son las personas que han recibido, y realmente no ha satisfacido a la necesidad de la persona del sector. ¿Cuál es la situación de esta reunión de ustedes en este momento con el alcalde y los concejales? Conversar con las autoridades que le competen, darnos solución a la problemática que nosotros traemos. Por eso se hizo la marcha con la finalidad de hacernos escuchar de las autoridades, y es así que logramos este conversatorio con las autoridades, para que ellos nos dilumbren, para que ellos nos indiquen cuál es el futuro para nuestros laboradores de nuestro sector. ¿Cuál es el pedido, el llamado a las autoridades, considerando que ahí también hay familias que tienen niños en la escuela, en el colegio? Claro, llamado a que reubiquen a las personas que perdieron en su totalidad la vivienda, llamado a que le den el bono de arrendamiento para que las personas salgan a arrendar y no tengan que volver a las casas que no existen, que están destruidas. Además, el llamado a que las personas que vamos a permanecer en el lugar que solo se destruyó la planta baja, se haga un muro de gaviones y se haga el dragado del río hasta que nos reubiquen. ¿Su nombre? David Torres. Muchísimas gracias. Esto es lo que podemos informar, amigos televidentes de Noticias Comunitarias Esmeraldas. Como ustedes pueden ver, varias personas se encuentran a esperas de esta reunión que van a tener con los concejales del municipio de Esmeraldas. Esto es lo que le podemos informar en esta hora de la mañana. Seguiremos informando cómo va generando la noticia en el transcurso de este día. Les reportó Juan Carlos Villa de la Sala Brom.